Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, devolvieron a su propietaria la cantidad de 6.000 pesos que encontraron tirados en el piso en una de las puertas de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM. De acuerdo al reporte, aproximadamente a las 18.50 horas del pasado lunes, los policías realizaban su recorrido de vigilancia por la zona de la Terminal Aérea, ubicada en la calle Alberto Santos Dumont, Colonia Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, cuando al pasar por la Puerta 3 vieron tirado un fajo de billetes de 500 y 200 pesos. Los policías recogieron el dinero que sumó la cantidad de 6.000 pesos y de inmediato lo llevaron al puesto de inspección preventiva de la AIGM, ubicado en la Salaca, donde a los pocos minutos se presentó una mujer de 39 años de edad, quien refirió haber extraviado el monto hallada por los uniformados. Para probar su dicho la mujer mostró el voucher de un banco en el que, en efecto, se mostraba la cantidad referida, por lo que le entregaron los billetes. Cabe señalar que la versión de la mujer se vio reforzada, ya que el seguimiento de las cámaras de seguridad captó el momento del extravío, así como el proceder de los oficiales. Después de agradecer la buena acción de los policías, la propietaria del dinero se retiró del lugar.